Estamos de regreso amigos televidentes para el segundo asalto de la pelea estelar de la noche José el Tanto Pérez contra Misael Celedón Suena la campana, comienza el segundo asalto El Tanto Pérez que la está viendo, difícil en esta pelea Le salió fuerte, Celedón sin miedo Tira golpe, tira golpe Celedón Ahí conectan al Tanto, cuidado el Tanto Lo conectaron bien, por poco se cae, va Celedón encima Se prende la pelea, está en malas condiciones el Tanto Logra escaparse Ahí lo conecta con un óper Y Celedón se levanta y también conecta Qué elegante el óper que sacó el Tanto Choque de Titanic Choque de Titanic en esta pelea Pelea estelar que es patrocinada por Victoria Clásica Cooperativa de Transporte Cosibolca que viaja de Granada a Managua Pi, más por tu dinero Centrovisor Pereira Coño Estrella Cruz Lorena, Canal 6 Y Movimiento Deportivo Alexi Arguello Aquí señores, se prendió la pelea Conectan al Tanto, cuidado va para atrás el Tanto Ahí está Celedón encima Cambian, metralla, falla el volado Misael Celedón Bravísimo el boxeador de Ginoteca Va para atrás el Tanto, va para atrás el Tanto Va para atrás el Tanto Está entre las cuerdas el Tanto, lo vuelve a conectar con la derecha Ahora con la izquierda Cuidado Cuidado y no nos queda Se cae el Tanto señores Se cayó el Tanto y le están contando Seis Cuidado el Tanto Aquí viene colocado Está mareado El Gilotegano Ha demostrado una casta Vamos a ver Aquí se va a decidir todo señores De ir el Tanto a la derecha La conectó limpia En la parte práctica Y ahí lo conectan nuevamente al Tanto Falla el volado Celedón ahora a la derecha Y ahí lo tienen al Tanto Está recibiendo castigo el Tanto Pérez El de Ginoteca sacando lo mejor en este segundo asalto Ya lo tumbaron al Tanto Cansadísimo el Tanto Aturdido total Ahí Celedón tirando esos volados fuertísimos Que rompen la guardia Del Tanto Pérez Conecta abajo al Tanto Lo levanta Celedón Y él es el tercer hombre del ring A separarlos Le salió bravísimo Celedón al Tanto Toda la gente en Ginoteca Saludes Viendo a su peleador Que es un gran prospecto este Celedón Sí, sí, sí Ahí está Celedón punteando Es valiente Viene en fortaleza Pega duro Diez segundos Le quedan al asalto señores Lo puede salvar la campana al Tanto El Tanto Pérez Está Suena la campana señores Qué pelea Ay, ay, ay Se le puso color de hormiga la pelea al Tanto Pérez Joabner Incluso lo vi con ganas De no levantarse Cuando lo mandaron a la lona Pero en la esquina Le gritaron Vamos Levántese caballete Y ahorita En la esquina Están haciendo masaje en las piernas Que aflaqueó mucho En este round Y ahí está Misahel Celedón Desde Yalín y Notega En las 115 libras El combate Pelea pactada A 8 asaltos Y estamos En el segundo Vamos al tercero Vamos al tercero Esta cartelera cuenta con la vice-victoria clásica Bit más portuginero Centro Visor Pereira Pollo Estrella Ray Bar Cruz Lorena Marea Alta Movimiento Deportivo Alexi Arguello En el iluminando Toda Nicaragua Gracias al gobierno Ni hay reconciliación Y aquí arranca El tercer asalto Señores De este peleón Que tiene la gente De pie El tanto Pérez contra Misahel Celedón Ahí está el tanto Quiere romper la guardia De Celedón Misahel Celedón Más alto Se ve más fuerte De brazos más largos Pero El tanto Con una línea De boxeo Muy buena Que le ha permitido Sobrevivir Lo mandan a moverse En el ring Al tanto Lo mandan a moverse Y ahí está Celedón Ahora conecta Una mano fuerte Al rostro del tanto Ahí el volado Celedón Tirando izquierda Y derecha Que no llega Y es que todo el combate Ha estado Contra la cuerda El tanto Pérez Sí Y aquí le están sacando La pelea ¿Qué le pasaría El tanto? ¿No se prepararía A cabalidad? Parece que no O no esperaba Al rival así Es que a veces No hay enemigo pequeño Claro Yo le dije Así lo pasaría Ahí le Goltea El rostro A Celedón Lo sacude El tanto El upper Le llegó limpio La humanidad El tanto Está cortado El tanto Conecta El tanto Pérez Ahora se prende Se prende El combate Yo llevo Un punto Ahora conecta El tanto Están las que entremencen Las gradas Ahí lo sorprende A Celedón Cambian metralla Los dos boxeadores Clarísimo El combate Digna de una pelea Espelar Choque de trenes Dinamita pura Choque de titanes Señores Llegó limpio A la zona hepática Este recto Del tanto Pérez Que ahora es sorprendido Con una izquierda Está llaviendo mucho El tanto Con su zurda Buscando un gancho Lígado Ahí se le doy Más fuerte Cuando golpea Hace que el tanto Vaya para atrás Hace que el tanto Vaya hacia atrás Conecta el tanto En cortito Un cruzado Ahí está El tanto Esperando el momento De atacar Celedón Falla el volado Quiere entrar Con un hopper Luego un cruzado Pero no conecta Y el tanto Buscando 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 Ahora llegó Lígado el cruzado Del tanto Pérez Los hopper Que no llegan Se quedan En los antebrazos De Celedón 10 segundos Le quedan A este asalto Señores Va Celedón encima Manda el tanto Contra la cuerda Falla La derecha Cuando finaliza El tercer asalto Vamos al corte Ya volvemos La derecha El tercer asalto Decesillo